Hola a todos, ¿sabes qué cosa es eso? Esto es un dron J.I. Air 2S El dron es una cosa que me gusta muchísimo Me lo llevo siempre con mis cámaras ¿Por qué? Porque me permite de hacer vídeos y fotos increíbles Y sobre todo cuando una persona va de viaje Quiere ver muchas cosas y levantar este dron en el aire Es súper bonito Pero si te digo que hay un dron Que es tanta calidad Un poquito más pequeño que eso Y que te permite de tenerlo dentro El bolsillo del pantalón En este no lo consigo A meterlo, a ponerlo Pero este dron sí Vamos a verlo Hola hermano, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Lo tenemos? ¿Cá está? En el bolsillo Esto es increíble Es muy pequeño Muy pequeño Es un juguete Tenemos que ir a probarlo Ahora mismo Vamos 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 que vuelo sobre Málaga muy bonito ahora vamos a hablar un poquito de nuestro amigo a sorprender de cuánta calidad y potencia tiene el drone tan pequeñito pero habéis visto que es un drone increíble estamos aquí con Sol Angelucci Sol es un amigo mío videomaker un grande artista vas a contar su experiencia con esta bomba que parece un juguete de niños de verdad no pesa nada Danilo les mostró antes él tiene los drones normalmente son más grandes más pesados los drones profesionales y DJI empezó a sacar estos drones la saga mini este es el primer mini que tiene la palabra pro en el nombre porque realmente logra los resultados de un drone pro entonces para mí fue lo que me animó a empezar yo nunca usé un drone en mi vida y cuando salió este año me dio ganas de animarme a invertir en este drone y empezar porque este es un drone perfecto para que empiece a hacer toma de drones y Sol sabe cuánto es importante integrar dentro un videoclip del drone porque son muy bonitas además se pueden sacar cosas increíbles esto es nuevo esta es una verdadera bomba lo mostramos aquí esto es algo que los otros mini drones no tenía y que vale la pena por 250 más que te incluye puedes comprar otra versión que pones el móvil pero la verdad que estar con un móvil que te gasta la batería que realmente te lleve un mensaje que la claridad no es tan buena o mil cosas de señal vale la pena no tener ser independiente de tu móvil y tener este control que es un control diferente a lo que se utiliza con los otros porque en plan puedes ver que esto tiene el display donde realmente se ve todo lo que haces con el drone y en el otro por ejemplo en el mío lo que se hace es conectar el móvil y conectando el móvil se puede utilizar así que es impresionante como parece una cosa tan sencilla pero que te puede mejorar la experiencia no solo vídeo no solo vídeo porque este drone es capaz también de sacar fotos fotos como esta y tengo que decir que por una persona que cuando viaja o que cuando utiliza en su maleta cámara cámara videocamera es perfecto para utilizar las dos cosas y pensar que tiene un sensor de 48 megapíxeles ahora lo precio cuando compras con el pack básico que te trae una batería bueno lo básico para volar sin el control el control con el móvil está a unos 750 ok 750 euros más o menos con 250 más que lo pone a 999 que lo vende 999 te viene con el control ok y eso fue lo que yo aconsejo en plan que voto le darías a tu experiencia con este drone siendo tu primer drone me dejó a ver de 1 a 10 con él de 1 a 10 me dejó muy muy impresionado le tenía miedo al principio la primera vez que lo volé le tenía miedo me causaba una me ponía estrés estresado y lo usé la primera vez y empecé a las tomas me enamoré así que le doy mira te digo porque me pongo exquisito le doy un 9 simplemente porque la batería dura poco para los o sea dura 35 minutos pero obviamente los últimos 5 minutos no vas a checar así que básicamente es todo el peso del drone creo que va a la batería y estaba esta batería el drone ahora no pesa nada ahora ya se ha terminado así que nada a todos los amigos fotógrafos video maker que no tienen un drone tenéis que probarlo el momento de comprar este drone porque es muy fácil de utilizar muy pequeño no tenéis ningún problema así que si el video te ha gustado dejar un me gusta un comentario si tenéis alguna pregunta si movillo haremos un confronto entre este drone el otro el mío es grande así de ir a mostrar si hay tanta diferencia entre estos drones así que un saludo seguir todo a sol en instagram os dejo el link que envío y nos vemos a la próxima chao 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 chao